Junio de 2012 se extraía la última tonelada de carbón de esta mina de cielo abierto en Estercuel. El pozo principal de esta explotación todavía conservaba restos del ignito. Los trabajos a cometer eran muchos y muy variados. Rebajar el talud, cubrir la superficie de tierra vegetal y, en definitiva, dejar el terreno como si allí no hubiese pasado nada. Dos años después, la imagen es totalmente diferente. Los trabajos en la explotación de carbón a cielo abierto Corta Gargallo Oeste están llegando a su fin. Los cambios en el entorno paisajístico del centro de la explotación han sido considerables. Nos encontramos en lo que es Corta Gargallo Oeste, que ha sido la última explotación de carbón a cielo abierto de Endesa en la provincia de Teruel. Esta explotación terminó lo que era la extracción en el año 2012, que es cuando se extrajo la última tonelada de carbón y, a partir de entonces, empezaron las labores de restauración. Ahora, en 2014, llevamos prácticamente casi dos años en labores únicamente de restauración y el cambio que ha dado es completo. Se ha hecho el trabajo de perfilado de los taludes, se ha hecho trabajo de siembra, se ha hecho trabajo de plantación. Llevamos en el último año, se plantaron aquí 62.000 unidades de especies arbóreas y arbustivas, hemos recuperado alrededor de 40 hectáreas de plataformas para uso cerealístico y hemos creado un lago en el fondo de mina que tiene una superficie actual de 6 hectáreas y que tiene unos 200.000 metros cúbicos de agua. Tal y como estaba previsto, este año terminan las labores de plantación y en 2015 se desarrollará la fase de vigilancia. Por último, y una vez recuperado el valor paisajístico y natural del entorno, el pozo revertirá el ayuntamiento en forma de terreno, que el municipio podrá dar uso que crea conveniente. Bueno, pues aquí estamos en la zona más baja de lo que es la explotación, de lo que era la explotación Cortagargallo Este. Este fue el último fondo desde el que sacamos carbón. La cuota más baja alcanzada en la explotación está aproximadamente unos 35-40 metros por debajo de donde estamos ahora mismo. Se hicieron unos trabajos de relleno para impermeabilizar y sellar todo lo que eran las antiguas trazas carbonosas, dejarlas por debajo de lo que es el nivel del agua y sellarlo con arcilla. Posteriormente, a principios del año 2013, se comenzó a llenar el lago que tenemos a nuestras espaldas, que actualmente cuenta ya con una superficie de 6 hectáreas, una profundidad aproximada de unos 4 metros y medio en la zona central y un volumen estimado de unos 207.000 metros cúbicos de agua. Se realiza un control mensual de la calidad de estas aguas, que están dando una calidad excelente, ronda un pH en torno al pH 7,5 y una calidad analizada, por ejemplo, para uso agrícola excelente. Entonces, bueno, es un agua, es un lago que se deja aquí como parte de la restauración minera para que los terrenos cuando reviertan a los ayuntamientos sean empleados como mejor proceda. En la actualidad, en la explotación existen dos lagos o humedales principales, pero también hay otros más pequeños que permiten regular el flujo de agua y facilitar que se fije la fauna. Los lagos están acogiendo constantemente diferentes especies de aves, anfibios y especies animales y vegetales que han encontrado en los vestigios mineros un hábitat idóneo para instalarse. Y luego tenemos otros mucho más pequeños que son humedales que pueden llegar a ser estacionarios, un poco construidos para contener los flujos de agua y también facilitar que se fije la fauna. Luego, dentro de lo que es la restauración de Endesa y a modo de ejemplo lo que era la primera mina Cielo Abierto Endesa, que es Corta Lloza, se han generado también unos humedales que ahora mismo están considerados como un espacio natural protegido, están incluidos dentro del decreto de humedales singulares de Algón. En total han sido cuatro las minas exteriores que Endesa ha explotado en esta zona, Corta Lloza, Corta Barra Basa, Corta Gargallo y Corta Gargallo Oeste, que han afectado a 60 hectáreas de superficie. Las primeras labores de restauración empezaron en los años 80 y desde entonces se han plantado más de 560.000 unidades de especies. Entre ellas destacan 14.000 frutales que incluyen almendros, cerezos y 2,7 hectáreas de viña.